Bueno chicos, ya tengo el video para el día de mañana, ya está todo listo Y es que hoy día es un buen día para no hacer nada Pero tengo que hacer muchas cosas Bueno, no tengo que hacer muchas cosas Pero es un buen día como para ponerse a hacer bastantes cosas Pero el día va a empezar porque vamos a hacernos Un desayuno super rico Pero que acaba de llegar, que está molestando Que tengo cosas que hacer y a la vez no ¿Qué pasó? ¡Morre! ¿Qué? ¿Qué? ¡Morre! Por Dios, siempre, pasa, pasa ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Ya está listo el desayuno? ¿Por qué estás en pijama? ¿Ya está listo el desayuno? ¿Por qué estás en pijama? ¿Ya está listo el desayuno, verdad? Son las 8 de la mañana y estás en pijama Son las 6 de la mañana ¿Y por qué vienes a buscar desayuno en mi casa? Ay, porque tengo hambre, mora ¿Y eres mujer? Oye, oye Ay, que tengo hambre, tengo hambre ¿Pero por qué no vas a hacer tu desayuno en tu casa? Ay, para un mañanero, mora Para un mañanero No Para hacer conmigo esa Mi clon, mi clon, mora Mi clon ¿Dónde? Ay, pero por qué Mi clon No, no Otra vez Otra vez, mora Otra vez Escúchame Si dices tu clon es porque algo malo está pasando en este pueblo En esta ciudad Y eso quiere decir que se vienen cosas terribles No puede ser, mora Tengo mucho miedo Dame un abracito, mora Y un desayuno Y un desayuno también, por favor Antes del abrazo y del desayuno ¿Sabes de qué es momento? ¿Tiene? No, ¿de qué es momento, mora? ¿De dónde salió? De un reto de likes ¡Eh! ¡Reto de likes! ¿Cuántos likes para el día de hoy? Una meta de... 300 Oye, 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 oye ¿En el tuyo? 10.000 Bueno, de 3.000 likes ¿Qué te parece? 3.000 likes, chicos, para el día de los chicos No olvides dejar tu like y suscribirse a la palabra del día de hoy Y es beso Así que si escribes beso te daré un corazoncito ¿Me estás tirando en directa? No Me das asco tú ¡Eh! ¿Qué te pasa? Tú me das asco a mí, mira ¡Ey, ey, ey! Oye, pero ¿sabes qué? Aparte de todo, ¿por qué sigues acá? ¿Por qué no te vas? Ah, porque quiero me desayuno ¡Ah! ¡Me desayunas! ¡Tengo cosas! ¡No! ¡Tengo cosas que hacer! Déjame, por favor Ay, esto es como de anoche, ¿no? Huele a teo ¿Por qué no te vas de mi casa mejor? Que tengo cosas que hacer Ay, como que, a ver ¿Cómo prepararme el desayuno? Echarme mi cama Volver a descansar Muchas cosas Ay, qué entretenía tu vida Ay, qué entretenía tu vida, mira Como hacer llamadas por disco con argentina Digo, este Mora, escúchame Escúchame ¿Por qué hay un por diosero en la puerta? Espérate, espérate Ahí yo me encargo A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Escúchame, escúchame Te quería encontrar un chisme Ven acá, ven acá Un chisme, un chisme Apúrate, porque si no me propones Nada interesante que hacer Te vas a mi casa Sí, sí, sí Es que me salió sobre un post De un viaje a Andorra Rompieron distancia No puede ser No puede ser Vete a mi casa Te quiero presentar a alguien Te quiero presentar a alguien Ven acá, ven acá ¿A quién me vas a presentar? A ver, ¿y por qué tendría que ir A que me presentes a alguien? Deja de reírte, tonto Ay, ay, no me pegue No me pegue, no me pegue Ey, ey Dime Escúchame Ya que no quieres desayunar conmigo Mejor salgamos Te presento a alguien Que sí me va a dar desayuno, ¿ok? Ay, Dios Ya ve, vamos Te sigo A ver, ¿por dónde? Por dónde Bueno, tú no me haces caso Para desayunar No, capivara, presidente ¿Ese no es el presidente de Perú? ¿O en el ex? ¿Ulve? ¿Ulve? Arriba los capivaras Van a votar por mí, ¿verdad? Votarán por mí Adiós, adiós Porque tienes una bandera de Brasil Tienes una bandera de Brasil Y habla español Bueno, vámonos ¿Dónde? ¿Dónde? Dime, ¿dónde? ¿Dónde? Escúchame, escúchame Te decía que cuando tú no me haces desayuno Voy a esta casa de aquí a desayunar, ¿ok? Espera acá Eso quiere decir que buscas a otras personas Para que te hagan desayunar Eso quiere decir que Más opciones, más opciones, sí Todos iguales Todos iguales Todos, todos Y bueno, ¿por qué? Ay, todas las mujeres Escúchame ¿A qué? Ah, no la conoces, ¿verdad? No, me la vas a... ¡Aquela! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Los dos? Hola, amiga Kela Te vengo a presentar a mi amiga Mora Ay, tú... Se le entiende la voz Sí, se le entiende Sí, sí Hola, Kela ¿Puedo pasar? Hola, Kela Vamos a empezar ¡Ay, tienes una mesa! Se nota que le has metido ganas Está de corazón Ah, qué encantadora No como tú que me vota, ¿ves? Y bueno, siempre... Todos los días vienes a pedirme algo de comer Ya me cansé ¡Aquela, quiero mi desayuno! ¡Ah, sí, claro! Mira, el día de hoy Vamos a comer hamburguesas ¿Sí, Tomás? Ay, yo también quiero... Y... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Se ha agarrado! ¡Aquela, aquela, aquela! ¡No te preocupes, te doy dos! ¡Aquela, mamá! Ñam, 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 ñ Te rompieron la ventana Te rompieron la ventana Ay, a ver si es ese gato No pasa nada, ahorita la bota, vamos ¿Tienes un gato? No, 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 es que hay un gato por ahí afuera Que todo el tiempo está destruyendo cosas Bueno, ya se conocen Nos vamos, vamos amor, vamos Adiós, Akela, gracias Perdón, me voy, se cayó eso Adiós, Akela, un gusto Ay, quiero que lleve todo y nadie se me cayó Sí, sí, es verdad Sí, sí, vámonos, vámonos ya Vámonos ya Pero yo tendría que irme, no tú Bueno, me voy Estoy harta, estoy harta de ti Dime si estás amooor Lo estuvo perdiendo todo el tiempo Lo estuvo perdiendo todo el rato ¿Qué es eso? ¿Por qué hay ali volando aquí? Que viva el amooor Hello, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué quieres? ¿Por qué mi hermano está calado en la calle? Yo tampoco sé por qué el policía está calado en la calle ¿Qué? ¿De fin de nuevo trabajo? ¿Ok? No se gana bien, amigo, ¿qué puedo hacer? Mi hermano no me va a comer bien, ¿qué puedo hacer? Es lo que caigo, ¿qué te puedo decir? Bueno, pero ¿qué explica? ¿No? ¿Qué haces? ¿Qué quieres? Más de aquí el imposto Unos céntimos, unos céntimos No hay, fíjate, hay una manzana Muchas gracias, muchas gracias ¡Qué rico! ¡Hola! Ya, déjame hablar, por favor Ya déjame tener comida Bueno, venía a hablar con ustedes, ¿no? Porque los vi desde allá y, no sé, se me hicieron una bonita pareja Y quisiera este... Dame un ratito, nada más no se muevan ¡No! ¿Cómo? Estuvo siempre, estuvo siempre No, 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 no No, 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 no Eso era lo normal 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 Ejí, me dolió mucho, güey Ejí, me dolió mucho Ey, espérate, espérate Oye, tú hermano está vestido como cupido Y tiene una flecha y todo ¿Eso quiere decir que es cupido? ¡TU HERMANO ES CUPIDO! ¡No eresipping cupido! Te salve No, 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 ¿cómo crees? No hace desayunos Y él para el pijama al 24-7 No tiene metas O sea, uno hace desayunos y el otro no trabaja y no le dé comer a su hermano No tiene metas No, no, no Esto no va a funcionar, esto no va a funcionar Miren, 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 yo solamente quiero hacer mi trabajo bien Y no quiero que me despidan, así que les dejo esto de acá Y un día lo usarás, supongo Uy, sí, 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 está muy bueno para torear Pero se fue, ay, se fue Ay, cuéntame, escúchame No deberías agarrarle, esto es peligroso ¡No! ¡No! Es peligroso, seguro Escucheme, prefiero comerme esto antes de darte esa flecha ¿Qué te pasa? Bueno, deberías no usarlo No vayas a usarlo ni nada de eso Porque al final de cuentas le terminas haciendo la vida imposible a alguien, ¿ok? Sí, es una flecha de un arco de amor Mira, con esto puede enamorar a cualquiera Sí, 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 luego no sabemos cómo quitar ese efecto Y el efecto cuánto vaya a durar Así que, ¿sabes qué? Yo me aburrí, me voy a de casa ¡Adiós! Pero, ¿vas a dejar aquí a mí? ¿Así? Sí, vete Y no vayas a usar eso de la gente ¡Vete! No, ¿cómo crees? Ni que fuera un troll ¡Adiós! Me arruinaron el día al decirme que era pareja tuya Me voy Adiós, estoy harto Ay, chicos, pueden creer lo que pareja de... Pareja de él, ¿qué asco? Ay, Dios mío ¿Sabes cuál va a ser el problema? Que tiene la flecha y el arco Y no sé Si la vaya a tirar a alguien Se imagina que le tienen una... Eh... ¿Hola? ¿Qué pasó? ¡Hola! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esa es Aquela! ¡Ah! ¡Mora! ¡Mora! ¿Cómo estás? ¡Hola, Aquela! ¿Qué pasó? ¡Guétame! ¡No me he molestado! ¡Ey! ¡Perdón! Es que te vino a molestar Porque dejaste esto en mi casa ¡Ay! ¡Sí es cierto! ¡Se me cayó mi celular! ¡Ah! ¡Sí! ¡Por eso! ¡Ay! ¡Muchas gracias, Aquela! Es que encima que me caí... ¡Nadie se mueva! ¡Nadie se mueva! ¡Nadie se mueva! ¡Están intervenidas por el dios del amor! ¡Nadie se mueva! ¡No! Epic, escúchame Habíamos hablado que eso no tiene... Epic, escúchame ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pero aquí está! ¿Por qué hay uno? ¿Por qué hay echándose detrás? ¡No! 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 ¡Pero, pero Aquela! ¡Yo no para ti, Mora! ¡Toma! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Me voy! ¡Ey! ¡Ey! Estás muy bonita hoy ¡Qué linda mirada tienes! Y... ¿Sabes de qué? ¿De qué me da ganas? ¡De qué! ¡Dilo tú! ¡De besarnos! ¡Besémonos!